Mesa de análisis en Tele13 Noche, saludamos como todos los lunes a Tomás Duval, ¿cómo estás Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches Álvaro. Axel Calliz, gracias por estar con nosotros. Universidad Autónoma, Universidad Central. Qué bien que lo dijo usted. Tú influyes, que saca... Está conduciendo el profesor. No, yo... Nosotros somos... Aportando. Somos bandejés. Sí, por supuesto. Oye, vamos a los temas... Aprendices, aprendices. La segunda semana con las pensiones, ¿no? Que están viviendo horas clave. Ahí ustedes veían la nota antes en Tele13 Noche. Y tiene que ver con estos votos que están en duda, demócratas, el PDG pidiendo autoría de los proyectos, en fin. ¿Cómo se ve? Tratando de sacar la pasada, como se dice, los partidos que se dicen de centro, pero que están votando como republicanos. Yo creo que deberían haber escuchado la entrevista a Ricardo Omehue, hoy día en la mañana, presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, que dijo que la mejor manera de arreglar esto era votando a favor. Entonces, tenemos al senador Chaguán y distintas voces del empresariado, donde obviamente que están por una postura de negociar, no les gusta el 3-3, pero también entienden, y ahí es lo que a mí me sorprende, que hayan parlamentarios que se pierdan en el presentismo y no entienden que una reforma de pensiones que lleva 12, 14 años esperando, y que por una pasadita, por hacer un punto, un gallito político al gobierno, se postergue algo que es un anhelo, donde hay, por cifras más, cifras menos, 400, 450 mil personas, esperando jubilar para saber cómo viene esta nueva ley. ¿Pero la derecha podrá arreglar el 3-3 más adelante en la documentación? O sea, lo que pasa es que tienen mayoría, en general, tienen una mayoría sustantiva y no se va a hacer nada que no se pueda en el Senado. Entonces, tratar de sacar la ley, es decir, sacarla en términos de eliminarla, yo creo que eso ni siquiera el empresariado lo está apoyando, por lo menos lo que yo escuché hoy día en la mañana al presidente de la CPC. En ese sentido, Tomás, ¿la derecha no tendría otra que aprobar? ¿Qué crees tú? Yo creo que es difícil, porque el cambio de estrategia del gobierno partió dialogando con la oposición y con Chile Vamos, y luego del plebiscito optó por jugarse la opción del pirquineo y el raspado de la olla frente a las pymes parlamentarias. Y el resultado está por eso. Le gustó ese concepto. Y el resultado está visto, ¿no? Las pymes empiezan a cada uno a buscar su elemento, y no está dado, y por eso el nerviosismo. Yo creo que se equivocó en la estrategia. También la derecha yo creo que ha estado demasiado defensora. Aquí estamos aprobando una idea de legislar, no la fórmula completa. Yo creo que ese es un paso que sería importante, una señal para el país. La idea de legislar, porque si no, ¿dónde? No discutamos en la Casa Salaquía, discutamos en el Congreso. Bueno, me parece que ahí está el punto que puede hacer la derecha. Ahora, Tomás, la tentación de dar un portazo tipo reforma tributaria con todo el daño que le causó el gobierno a eso, también está en la ecuación, creo yo, ¿no? También está en la ecuación, pero también puede ser un daño para la propia derecha, digamos, en el fondo, que no se abre a discutir un tema. Yo creo que hay que abrir esos temas de discusión más allá de la fórmula. Yo creo que la derecha no está dispuesta a ceder en ese... 6%. Bueno, pero discutámonos, pero no rechacemos la idea. Eso es lo que me parece a mí un poco democrático, por decirlo así. Axel, ¿y qué te ha parecido la gestión del gobierno, de la ministra en particular, en tratar de detener los votos? Porque el viernes tenía algunos, lo fue partiendo el fin de semana, la pataleta de demócratas, en fin, hoy día el PDG. Yo sé que es un congreso complejo, pero ¿cómo evalúas el manejo político? A ver, yo creo que hubo un cambio de estrategia, pero también había que definir esto de una vez por todas. O sea, porque nunca va a haber tiempo de más para seguir discutiendo esto. O sea, podríamos haber pasado los próximos tres años discutiendo la reforma de pensiones y siempre habría sido insuficiente el tema. Yo siempre he dicho que esto es como en algún minuto hay que llegar a los penales. Cuando no se puede avanzar hay que llegar a los penales y seguir negociando adentro del Congreso y no en las casas, como decía Tomás, o por fuera o en algún seminario. Es decir, por eso es tan importante entender que esto es una reforma de pensión por gobierno que le queda dos años. Pero es una reforma de pensión que va a durar 30, 40 años. O sea, la reforma de la AFP del año 80, 81, o sea, llevamos ¿cuánto? 42 años. Entonces son cosas demasiado importantes para hacer la pasada. Ahora, viene en años municipales, o sea, hay elecciones municipales, años de gobernadores. Y yo creo que también hay un punto ahí que tiene que ver con lo que está haciendo el senador Chaguán. O sea, el senador Chaguán entiende que las personas, así como muestra la encuesta, donde dicen que una cantidad enorme de gente quiere que no le toquen su plata, pero también yo diría que más del 60, 70% quiere que haya una reforma de pensiones. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer una campaña municipal negándole la posibilidad al propio Parlamento de legislar sobre algo que le importa mucho a la gente? El gustito, el portazo, te puede costar muy caro, digamos. Sí, y perdona, y esto no es la reforma tributaria. La reforma tributaria es algo que le importaba mucho al gobierno, es más abstracta. La gran mayoría de los chilenos paga impuestos vía IVA o por otras vías, pero más indirectas. Pero esto es algo que le llega al corazón de las familias que están esperando hace mucho tiempo. Tomás, avanzo contigo al otro tema que tiene que ver con la ministra. De acuerdo a una encuesta conocida este fin de semana, Cadem, cae muchísimo en su valoración, queda entre los lugares más bajos. Y todo su interpretación da cuenta de que la crisis de seguridad, de alguna manera, le está pasando facturas. ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que es cierto la crisis de seguridad, porque a él le está pasándole una factura, pero es más que eso. Si uno ve los anteriores ministros del Interior, y vi encuestas del 2016 y otras, en enero los ministros del Interior sufren caídas importantes. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen funciones diversas. Y yo creo que esa alta exposición ha ido perjudicando a unos y otros. Y esa alta exposición, ¿por qué? Porque la coordinación del gabinete no ha sido posible en el último tiempo con la ministra, un segundo piso que aparece ausente también en las crisis, tan poco ayuda mucho. Paralizado ahí también, ¿no? Pero es uno del segundo piso. Yo creo que un segundo piso centrado en una persona no va a funcionar nunca. Exacto. Y además la crisis de seguridad. Yo creo que todas esas cosas han ido debilitando a Carolina Toa. Y si ella tiene alguna intención de ser candidata a futuro, yo creo que el Ministerio del Interior no es el mejor cargo para aquella candidatura posible. Precisamente eso te iba a preguntar Axel. Es candidata, digamos. O precandidata es uno de los nombres fuertes. Sí, pero también Bachelet hizo un video y desapareció de todas las encuestas. O sea, es una candidatura frágil. Porque recordemos que en diciembre, a finales de noviembre, estaba ahí peleando con Camila Vallejo, pero lejos, 5, 6%, poquito. Es un poco lo que tiene el sector. O sea, el sector de la izquierda, centro izquierda, por alguien tiene que mostrar adhesión. Nunca ha sido una candidatura que se afirme, dices tú. O sea, claro, porque en el fondo Bachelet hizo un video y desapareció la encuesta durante casi un mes y medio. Entonces, y hoy en día no está, ni siquiera en las menciones espontáneas. Por lo menos yo no la he visto. Nosotros sacamos encuesta mañana, pero no nos metemos en el tema presidencial. Creo que es demasiado prematuro. Pero ella, yo creo que se juntaron dos cosas. Yo tengo una, yo creo que se juntó que tomó vacaciones, desapareció un tiempo en la agenda. Y cuando vuelve le toca el chizanguá, le tocan las casas a la quiebre. Y el tema seguridad es siempre igual, Álvaro. O sea, yo estuve metido mucho tiempo en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior nadie gana siendo Ministerio del Interior. El único, cuando se hace un análisis de los 30 años, el único que sacó así como algo fue José Miguel Insulza, que pudo después aspirar a la OEA. Pero nadie se hace famoso, nadie... Salvo los subsecretarios del Interior, que en esta crisis se... No, y yo creo que este tiempo ha sido muy apropiado de Manuel Monsalve, que fue a Venezuela, está metido en la primera línea y sacando la pega. Entonces, yo creo que es complejo tratar de hacerse famoso siendo Ministro del Interior. Pero también hay un tema de Saladiet que también yo creo que la golpeó. Ahora, ¿y qué hace entonces si se quiere reflotar la candidatura, salir del cargo? Yo creo que si tiene intenciones de ser candidata, cualquiera sea, debe en algún minuto dejar rápidamente el cargo del Ministro del Interior. Porque ahí van a ser costos y más costos. Porque aquí tiene que llevar coordinación política, seguridad y los hechos que repentinamente aparecen, como está Sena en Saladieta y otras, ¿no? Y por lo tanto, quien tiene que dar la cara es la Ministra del Interior. Sin duda que ese es un cargo de desgaste en primera fila y que tiene que dar la cara incluso por el presidente, porque está en ese rol, digamos. Y por lo tanto, si ella opta por una candidatura, creo que no es el cargo adecuado para sí. A propósito, el presidente inició sus vacaciones, pero muchos ya están pensando en marzo y que el cheese and wine podría cobrar ahí algún movimiento del único en el gabinete. Es que lo que ocurre es que yo ahí me desayuno, como se decía antes, porque al parecer los ministros no le dicen toda la verdad al presidente. Eso es raro igual. Eso es raro. Porque normalmente cuando hay un comité de crisis o vienen estos problemas, lo primero que uno es, perdón, como en el colegio, uno pone a los seis ministros sobre la mesa y va uno por uno diciéndole, ya, vote todo. Dónde estuvo, con quién estuvo, los días, todo, 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 para poder administrar la crisis y que no haya sorpresas. Es que a lo mejor nadie le preguntó, puede decir. ¿Cómo? El presidente no preguntó, no, ¿cuál? O sea... Con esa profundidad que lo está haciendo. O sea, pero es que eso o lo hace el presidente o lo hace el jefe de Gaineto, o a alguien de la presidencia. O al segundo piso o algo. O sea, y es lo que yo llamo en el mundo mirar al ojito. Porque cuando uno mira al ojito y uno sabe si esa persona está guardándose algo o no. Usted estuvo y uno nos mira, no, no estuve. Y uno nos mira al ojito, bueno, estuve, pero no tanto. O sea, ese ejercicio es lo central en un comité de crisis, que es para hacer, voy a seguir, la línea cronológica para poder enfrentar la crisis. Lógico. Ahora, si nadie lo ha hecho en la moneda ni en el segundo piso, es que estamos en un gobierno amateur. Mirándolos a los ojos, les agradezco muchísimo toda su presencia en esta temporada que está terminando, pero nos encontramos en marzo. ¿Sí? Nos encontramos en marzo. Hay un pendiente ahí, don Álvaro. Hay un pendiente que vamos a... Muchísimas gracias. Tomás, Axel. Gracias. Gracias.